Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva videoreacción Nueva serie en el canal amigos y amigas, voy a reaccionar a todas las hinchadas del fútbol argentino una por una amigos Así que hoy empezamos por Racing Comentaros una cosa, para esta sección, para todos aquellos que van a la cancha cada fin de semana, cada partido van a la cancha Deciros que si podéis y queréis grabar las hinchadas, como animan, como alentan al equipo Grabarlo y subirlo a Youtube y pasármelo a mi si queréis que reaccione a vuestros vídeos, a vuestros vídeos de hinchadas Así que nada, subirlo y pasármelo Antes de empezar con el vídeo amigos, os recomiendo mi hermoso canal de Gameplays Jotanox Tenéis el link en la primera línea de la descripción, subo Gameplays todos los días, así que somos más de 14.000 ahí, o sea, es una barbaridad Así que nada, si queréis ir ahí y bancarme también en ese canal, os estaré eternamente agradecido Y ahora sí amigos, ha llegado la hora de la verdad, primero vamos a reaccionar a un vídeo que es de 6 minutos Y se llama Lo mejor que tiene Racing es su gente, bueno pues es la gente animando Y luego otro vídeo que son las 4 mejores canciones de Racing con letra, ¿vale? Así que vamos a reaccionar a estos dos vídeos aquí en uno solo Y nada, en el siguiente capítulo ponedme en los comentarios que equipo queréis que sea el siguiente en esta nueva serie del canal Y ahora amigos, a veros ahora en el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones ¡Vamos al lío! ¡Let's go! ¡Vaya fiesta! ¡Vamos al lío! 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 Mira, mira, mira como saltan Tremendo Esperad, esperad Esperad un momento, esperad un momento Ha llegado ahora amigos Ha llegado la hora Madre mía amigos, madre mía Ahora sí, ahora sí Ahora estoy preparado, vamos 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 ¡Vamos! Vaya fiesta, tío ¡Míralos! 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 ¡Mandata de fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Ahora se callaron, ahora que me vengo arriba ¡Grande, grande! ¡Vale! Bueno, vamos a dejar este vídeo por la mitad porque más o menos viene siendo lo mismo vamos a poner el de las canciones que ahora sí que nos van a poner la letra y se puede cantar pero antes, un aviso, un aviso porque muchos de vosotros ya estaréis ahí con el dislike dándole ahí a saco con todas las cuentas que tengáis esta camiseta, amigos, la compré ya hace tiempo me llegó hace poco y mi intención es tener las camisetas de todos los equipos de Argentina vale, esto no quiere decir que yo sea de Racing, vale simplemente pues me llegó esta camiseta tengo otras tres más camisetas tengo la de Boca, la de River y otra más que ya la enseñaré pero bueno, poco a poco voy a ir comprando todas así que tranquilos, no os enfadéis no quiere decir que sea de Racing simplemente, bueno, pues para el vídeo queda bien, ¿no? bueno, pues ahora vamos a ver este vídeo las cuatro mejores canciones de Racing Club con letra, el gallego así que vamos allá, let's go si no te muero lo que nada pasa si hicieron no te va a hacer nada en los dos lados si no te muero en la venta nunca te muero en la venta la voluntad será lo van a encontrar madre mía chaval si no tu muero en la venta no te muero en el corazón yo no te muero en la venta me voy a dar la venta si no te muero en la venta No, no sigo, no sigo el ritmo ¡No son cagón! Cambió, cambió ¡Te quiero, madre! ¡Madre mía, qué animales, eh! ¡Van a fuego ahí, a fuego! Bueno, ahí están un poco ya relajados, ¿no? ¡Venga, va! Cambiar ya, cambiar ya de canción ¡Mira, mira! Se vienen arriba, se vienen arriba otra vez ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vformed! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, mira como Hacen un pago ahí o que Hacen un pago en el estadio Madre mía Bueno amigos pues hasta aquí Este vídeo de Hinchadas Argentinas En este vídeo le ha tocado a Racing En el siguiente vídeo que haga de este tipo Pues le tocará a otro equipo A otro cuadro Así que ya sabéis en los comentarios Dejarme equipos que queréis que reaccione En el siguiente vídeo de este tipo Y bueno yo deciros que Lo de la camiseta vale Tranquilos porque lo repito otra vez Porque hay algún despistado seguramente Que no lo ha visto o algo O estaba ya enajenado Dándole dislike al vídeo La camiseta, los de Independiente Tranquilos vale Yo no soy de Racing No soy de ningún equipo de Argentina Me la compré hace un tiempo Me llegó hace poco Así que bueno para este vídeo evidentemente Viene bien esta camiseta Para cuando haga vídeo de otro De Boca y de River Me pondré la de Boca y la de River Y otra camiseta también que tengo ahí guardada No diré cuál es Pero para cuando haga ese equipo Evidentemente también me la pondré Mi intención es comprar todas las camisetas De todos los equipos de Argentina Pero bueno poco a poco amigos Porque valen plata Y tampoco yo estoy aquí ahí Para regalar aquí Bueno si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventar el botón de like Y compartir el vídeo con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis Evidentemente a los de Racing Seguramente le habrá gustado este vídeo A los de Independiente no Y a los del resto de los equipos tampoco Pero bueno Espero que me apoyéis Espero que dejéis un buen like Y también que me sigáis en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Tenéis los links en la descripción Sobre todo Twitter e Instagram Que es donde soy más activo Arroba el show de J Amigos follow me Y ahora vamos con los saludos A suscriptores y amigos y amigas Marcos Najuel Herrera 77 Pro El Debo Chapix Etcétera Arte de verdad Max Fútbol Ezequiel Taubenfeld Y Ludmila Silva Que no sé si se ve A ver Ludmila A ver si se te ve Se te ve Se te ve Corazoncito para todos Claro que sí Como siempre Corazoncito ahí Y amigos Muchísimas gracias Por estar aquí todos los días Por comentar Por ver vídeos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí os mando Un saludo Y un fuertísimo abrazo Y esto ha sido todo Boludo Como siempre Como venido me voy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego